Aquí en Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, la amenaza de ataques rusos es constante, lo que hace un reto mantener las clases presenciales para los niños, llevando a que se obligara a establecer aulas escolares bajo tierra. Más de 2,000 niños reciben clases en cinco estaciones de metro en esta ciudad, una de ellas, Paramok, donde nos encontramos, donde el lugar ha sido acondicionado con salones de clase donde ni el ruido del metro ni tampoco el ruido de las alarmas interrumpe la enseñanza de los niños. En septiembre de 2023, los primeros mil niños empezaron a asistir a la escuela. ¿Cómo se organiza la educación? Los niños son recogidos en zonas remotas de la ciudad por autobuses municipales escoltados por la policía. Se les lleva a cinco estaciones de metro. En promedio, esto representa la mitad de los niños que estudian en las escuelas, aproximadamente 500 profesores y profesionales de la pedagogía están involucrados en la educación. Dos años después del inicio de la guerra, la región de Harkiv es la primera en establecer una escuela subterránea, esto con apoyo financiero de los Estados Unidos. Se espera que este lugar pueda ser inaugurado para finales del mes de marzo, buscando dar una oportunidad y una opción adicional a los estudiantes que se han mantenido en la educación virtual. Estamos aquí en la construcción de nuestra escuela antirradiación que se planea utilizar para la educación presencial de los niños de nuestra ciudad. Es la primera escuela de este tipo construida no solo en Harkiv, sino también en Ucrania. Estamos planeando educar a niños desde primera al onceavo grado. 900 niños podrán asistir a esta escuela simultáneamente en dos turnos. Casi 3.800 escuelas han sido impactadas desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia, 365 de ellas han sido completamente destruidas según el Ministerio de Educación y UNICEF. 1.5 millones de niños tienen problemas de salud mental que requieran intervención profesional y eso abarca desde la enuresis o la ansiedad hasta el trastorno de estrés postraumático y cuanto antes se manejen y aborden esos problemas es menos probable que se puedan convertir en problemas importantes en la adultez. Les informó Celia Mendoza y Jorge Agobian de La Voz de América desde Harkiv en Ucrania.